Cae la noche, se quiebra tu voz, y no se detiene el viento de pegar. Aparece el miedo y la soledad, se aferra a un silencio dentro de tu alma. Y llamas frente a mí, un fuego enciendo en tu voz. Y volaremos juntos, en un sueño desnudo, que me recuerda a vos, para verte, amor. Ooh, 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 la, ooh, la, ooh. Y volaremos juntos En un sueño desnudo Que me recuerdo Para verte hoy Para verte hoy